¡Hola! Soy Edo-chan. Estamos en el siguiente capítulo, que ya no sé ni qué número de capítulo es. Esta vez lo hemos usado ya fuera de la tuba, porque la vez pasada lo hemos dejado ahí. Pero yo creo que no va a ser necesario que lo veamos desde ese punto de vista, ¿no? Así que, uff, que hay ahí abajo. Uff, hay cositas guapas. Uff, hay muchas cositas guapas. ¿Será que podemos ir? ¿Saben qué? Vamos por ellas. Tiene que haber alguna forma de regresar, porque si hay tantas cosas brillantes por acá. Bueno, les estaba diciendo que la vez pasada lo que hice fue realmente pasar lo que es la tumba. Pero ya empecé el capítulo directamente aquí. Dejad de encender cosas claras. Empezamos el capítulo directamente aquí, porque yo creo que no tiene caso que vean otra vez el regreso completo hacia la parte inicial. Así que eso nos lo hemos ahorrado. A ver... ¿Eso por qué lo tenemos ahí? A ver... ¡Ven con mami! ¡Ven con mamá! ¡Ven con mamá! ¿Vale? No estoy segura que sirva para algo. Pero bueno, lo bueno es que podemos caminar por aquí. No hay mucha corriente de agua. Así que, venga. ¡Venga, chica! Que somos súper chicas. ¡Woo-hoo! Me emociono toda. A ver... Entonces, hay que ir hacia acá, porque fue donde matamos a los bichos. Y ahora sí hay que seguir nuestro camino. Como les iba diciendo, chicos, ahora sí que sí, vamos a la aventura. Ahora... En el capítulo anterior vimos cómo encontramos cosas chachipirulis. ¡Uf! ¡Uah! ¡Uy, uy, 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 uy! A ver... Lugar de restos de Lenduran. Sigue diciéndome que siga habiendo como la vista especial, ¿no? Pero a ver... Con esta nueva arma podemos agarrarlo desde aquí y atarlo así. ¡Me encanta! ¡Woo-hoo! Y... Una super E. Bien. Estamos en casa. A ver... ¿Qué cosas hay aquí alrededor? Hay muchas cosas. Vamos a romper primero esto, porque supongo que sea alguna forma rápida de regresar. ¡Uy! Necesito algo más resistente. ¿Ah? Una nueva herramienta para abrir esto. ¡Uf! ¡Uf! Me encantan las nuevas herramientas. Es curioso, la verdad. Ahora que veo, me faltan muchas cosas todavía aquí con Narita. La reina del sol envejece y pronto elegirá a su sucesora. Me temo que seré yo. Me he convertido en su favorita. Me adora. Me llama su querida primera hija. Siempre me tiene a su lado y, como una muñeca, me peina y me pone su ropa preferida. La situación me resulta muy incómoda. Y lo... Pobrecilla. La verdad es que supongo que estas son vivencias de gente que ha sido sacrificada por el grandioso ritual de las lluvias estas, ¿no? A ver. Aquí arriba vi algo. Como les digo, yo pensaba al principio cuando dejé de hacer la serie. Porque ya les dije que no me gusta... No sé, que no sea bien recibida. Si se dan cuenta, siempre se quedan las 500 vistas por ahí. Y me da... La verdad es que supongo que la gente no lo quiere ver. Pero me han estado pidiendo el juego y digo, bueno, bueno, vamos a intentarlo traer. Vamos a acabarlo, aunque sea. Porque yo creo que se nos merece... Se merece bien esta serie porque está muy bien hecha. Que la acabemos. Así que lo que vamos a hacer, ya les dije, ¿no? Ya lo he puesto en la descripción. Así que por eso hemos hecho esto. Pero bueno, lo que iba con todo esto es que... Ay, que me queda ahí este. Lo están desmontando. El Endurance es un... Claro, es el super barco con el que llegamos. Vamos a agarrar rápido cosillas. Aquí no tenemos nada. Hemos grabado simplemente. Como me estaba diciendo, yo pensé que llegábamos más del 40%. Pero no. Bueno, ahorita ya debemos llevar más. Pero en su momento, anteriormente, yo pensé que llegábamos más. Y que yo pensé que ya nos quedaba poquito. Pero no. Resulta que aún nos queda un poco. Así que, cosa que me gusta. Yo pensé que era una serie corta. Pero no lo es. Es una serie muy entretenida. No sé cuánta gente la haya acabado. Yo por ahí lo he visto. De hecho, por ahí se me hizo curioso que vi a alguien que con 17 capítulos lo acabó. Supongo que se estaba saltando completamente todas las tumbas. Cosa que no sé. No sé. Entonces, este... Esto de las tumbas, pues, te da más gameplay, ¿no? Pero me gusta hacerlos de paso. Porque como es muy difícil que una vez que te pases el juego... Que tenga tiempo para volverlo a repetir. Yo creo que viene bien acabarlo de una vez lo más posible, ¿no? Uff. Aunque no sea al 100%. Pero mientras más cositas tengamos, pues, yo siempre digo que es mejor. Uff. Chica, que casi nos caemos. Uff. Uff. No sé cómo pasa eso. Aquí deberían ser saltitos. Pero ya se lo pasa por las narices. Dice, ta, total. Si yo tengo manos aquí de esas... Miren, aquí vamos a sacar al perro. Esa es una nueva arma. ¿Qué necesitamos que todavía no tenemos? ¿Qué será? Supongo que vamos a hacer como una especie de engancho nuevo. A ver. ¿Qué es eso? Pulsado, eh, para encender. Vamos a encender aquí. No sé para qué. A ver. Uff. ¿Explota? Ah, no. Simplemente lo quemamos por gusto propio, ¿no? Gusto personal. Miren, por aquí. La dieta de verano es por aquí. Bien. Por lo visto, eso de quemar banderas nos viene bien. Uff. Pállate. Ahí está. Flechas. No, no lo puedo. No lo muevas mucho. Vamos a subirlo. ¿Qué crees que está pasando en el palacio? Todo ese humo que sale de la montaña... Nos llamarían si hubiese algún problema. No, no lo pifo. ¡Espérate, Ada! ¡Espérate! 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 A ver, el truco de esto es ir suavecito, ¿vale? Que no se dé cuenta. Ahí está. Uno menos. No sé si este sea el mejor. A ver. Cállate. Uy. Aquí hay como 50 personas, así que hay que seguir por arriba, ¿no? Voy a tener que utilizar granadas también. A ver. Sí, todo bien. A ver si aquí podemos hacerlo así, sin que se entere nadie. ¿Vale? Ese también vamos a hacerlo así, ¿no? ¿Dónde está su cabeza? Ahí está su cabeza. Ahí está. Uf. Y ahora, ¿hacia dónde? Hace rato nos dieron como... Uf, miran, balas. Vamos a estar balas a montones, por lo visto. Uf, llévatelas. Y aquí abajo habían algo, cosas, que también nos van a venir bien. Creo que era para munición. Eso lo tenemos entero. Así que vamos a aparentar. Hay que seguir nosotros como si no hubiese pasado nada. Aquí abajo, ¿qué hacen, no? ¿Hay gente? Sí, hay gente, sí. Uf. Pero bueno, en teoría, sin la gente que matamos, esta debería ser más fácil. Uf. ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Está viéndonos? Uf, no les voy a digas esas cosas. Tiene que ser broma. Tiene que ser broma. ¿Dónde está? Ahí está. Cállate. Uf. Cálmate. Saca el arma. Ahí está. Uf. Saca la otra arma. Ahí está. ¿Tú qué quieres? Uf. Que viene otro. Uf. Uf. Yo también. Uf. Recarga, recarga, recarga. Uf. Shush. Shush. Vamos a atiquilarlo con estilo. Toma. Uf. Es que me cago en. Ah. Queda gente, queda gente, queda gente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uh, eres tú, eh. A ver, mayúsculas, ¿no? Ahí está. Ha sido todo bien. Uf. Esto se puso. Se puso que no vean, chicos. Uf. Me pone las pieles de gallina. Mira, que tengo más de una. Tengo como 50 pieles de gallina. Y además, y eso que no contamos, la de gallo. Uf. Vamos a llevarnos todo esto. Ja, 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 ja. Wow. La verdad es que les digo que esto es súper emocionante. Me gusta este juego porque te pone ahí con los pelos a tope, sirope. Bueno, pues hemos limpiado esto con la tontuna, ¿no? Vamos a ver ahora qué es lo que tenemos que hacer. Ah. Vamos a llevarnos más armitas. No sé si están recargadas. R. A ver, recárgate tú. Que seguramente estarás ahí más o menos. Tú también. Que si luego nos dice que tenemos todo, tú ni siquiera te recargas. Y tú estás bien. Así que vamos a llevarnos estas porque seguro no lo tenemos. ¿Qué dices? Estamos llenos. Eso se me hace más raro, chicos. Pero bueno. ¿Qué es esto? ¿No nos lo llevamos a casa? Pues no. A ver, recoger, recoger. Ahí está. Esto tenemos que recoger. Supongo que esto nos tiene que dar munición. No sé si cuenta con flechas. Espero que sí. Miren, miren. Otra rato. Un grupo de asaltantes desconocidos ha atacado la base de la costa. Creemos que han llegado los americanos. Intentan sabotear nuestras operaciones. Las comunicaciones se han visto afectadas en toda la isla. Y hemos sufrido numerosas pérdidas. Han desaparecido muchos soldados sin dejar rastro. El personal restante se dirige al antiguo monasterio para controlar el fenómeno meteorológico. Esperamos encontrar resistencia en el camino. Solicitamos refuerzos lo antes posible. Vale. Es que esto lo están pasando un poco mal. Están como nosotros. Bueno, que nosotros también lo estamos. Mira, aquí están las flechas. ¿Qué? ¿Las tenemos llenas? No me digas eso. Yo pensé que estábamos vacíos. Pues nada. Vamos a seguir. Uf. Estás lista, ¿eh? Vale. Eh, jeje. ¿Qué me decías? ¿Qué más a mí vas a dar con eso? Pues no. Novatillo. Cállate. ¿Eres todo lo que queda? No. Uf. 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 Que destruyen el territorio. No sabía que destruían terreno. Ahí está. Uf. Pero tú tampoco sabías que yo podía destruir esto, ¿eh? ¿Recargaste, Lara? Bien. Pues que tienes que recargar. ¿Qué vienes tú a hacer acá con nosotros, eh? Toma. Y tú también. Uf. Uf. A ver si siento que vienen por la espalda. Hasta me da miedo y todo. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Estás haciendo tonto, ¿no? Estás haciendo tonto. A ver. Recargar. Vamos a recargar. Estaremos recargados. Perfecto. Vamos hacia allá. Que nos falta uno. Uf. ¿Por atrás? ¿Dónde está? Uf. Cállate, cállate. No haga ruido. Uf. ¿Se ha muerto? No, no se ha muerto. Simplemente está llorando. No. Cállate. No haga ruido. Uf. ¿Eso fue todo? Uf. Que tiramos la lámpara. ¿Y nosotros que queremos ir silenciosos? Creo que somos todos menos silenciosos. Uf. Recargar. Uf. Qué buena arma. Nos hemos encontrado, eh, chicos. Uf. Miren, 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 miren. Esto es bueno. Esto es perfecto. No hemos usado flechas. A ver si ahorita ya empezamos a usar flechas. Ya les digo yo que a mí me encantan las flechas. Porque para mí tengo mejor puntería. Uf. Que me cuentas. No me digas nada, eh. A mí nadie me acusa con la maestra. Toma. Uf. Toma. A ver, con la flecha. A ver si con eso tenemos mejor puntería. ¿Quién viene? Tú. ¿A qué vienes, eh? ¿Dónde estabas tú? ¿Tú dónde estabas? ¿Y el otro qué le pasó? ¿Se cayó y ya está? ¿Se desmayó? Uf. Uf. Ya te vi, chatis. Ya te vi. A ver, eso es. Ábreme espacio y quémate un poco, eh. Ahí está. Uno menos. El otro se tuvo que haber desmayado mientras intentaba venir por nosotros. A ver. ¿Dónde estás? ¿Desmayado? No, pues se cayó directamente cataplama al suelo. Uf. ¿Pero quién me está dando? ¿Quién y de dónde? ¿Lo ven, chicos? Yo no veo nada. No veo nada. Bueno, tenemos que salir para que nos empiece a disparar y sepamos dónde está. Uf. Me da miedo, eh. Seguramente es uno hasta con armas y todo. De esas armas. Armas potentes. Uf. ¿Dónde estás? Uf. Toma. Toma. Yo sé que voy a por ti. Uf. Uf. ¿Y de repente cómo salen de mis espaldas? No. Lara. Cachis en la mar. Yo sí que maldigo. Yo sí que maldigo. A ver, ¿tú qué? ¿Qué me cuentas, eh? Toma. Uy, ¿qué más falta? Uf. Todavía hay música estresante. Así que todavía debe haber, gente. Ah, ya te vi. Ya te vi. Ahí está. Tiro en la cabeza. Con todo y puntos. Uf. ¿Ya se acabó la música? Sí, ahí está. Dos piezas encontradas. Armas. Munición. Perfecto. La música todavía se escucha un poco estresadilla, eh. Así que no estoy segura si fiarme de completamente si hay gente o no. Sí, sí hay gente. Sí hay gente. Uf. Uf. Rájate. Ahí está. Uf. Uf. ¿Quién más falta? Todavía hay música, ¿no? Sí, sí. Estoy viendo tu cabecilla, ¿no? ¿No es tu cabeza? Es mi imaginación. Oh, vale, vale. Es mi imaginación, chicos. Uf. Pero no hemos agarrado eso de allá ni eso de acá. Por Dios que nos estamos dejando un montón de cosas. Uf. Ya se fue la música. Uf. Bien, chicos. Por el momento esto está dominado. Estamos todos controladísimos. Mira, estamos dejando estas piezas. Perfecta. Guau. Guau, guau, guau. Ahora pa, 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 pa. Oh, falta fuerza. Quienos, quienos, quienos. Ahí está energía. Y tenemos un montón de restos. Perfecto. Eso hacia abajo igual nos lleva... No sé si sea como una forma de regresar. O simplemente sea para poder buscar algunas piezas especiales allá abajo. Aunque de allá abajo vengo. Así que no creo que vayamos a buscar piezas especiales. De allá abajo vengo completamente de abajo. Estamos haciendo como un círculo hacia arriba del caracol. Así que vamos hacia acá. Perfecto. Guau. Esto se va a caer, ¿no? Seguramente hasta se cae y todo. Uy, el atardecer. Porque siempre hay un atardecer precioso. Siento como que si el día nunca pasase... Vale, si es cierto, tienes razón. Estábamos buscando a Alex. A ver, vamos a examinar a esta gente. Aunque Lara ya saben que su pasate por favorito es encender la antorcha. ¡Ay, quémate! ¡Guau! ¿Cuántas son? Dos de cuatro. Nos faltaron dos. O no sé si se habrá acabado esto o no. Pero todavía nos faltan muchas antorchas. A ver. Esto tiene algo que ver. Vamos a ver con la Q. Tenemos que ir hacia allá. ¿Vale? Yo supongo que será para poder subir hacia aquí arriba. Y ahí está nuestro primer punto de guardado. Perfecto, chicos. Pues aquí estamos. En las vistas del Endurance. Vamos a examinar esto. Lara tiene razón. Aquí está pasando algo raro de narices. El fenómeno natural que hace que el tiempo se vuelva loco. La base de investigación militar, la reina del sol y una secta de chalados. Cualquiera diría que esto es un montaje. ¿Hay cámaras de televisión ocultas en los árboles? Debo reconocer que tengo un miedo que te cagas. No dejo de hacer gracias para disimularlo y creo que estoy poniendo a reyes de los nervios. Tengo que hacer algo útil porque si no me voy a volver loco. Ojalá me pareciese a Lara. Me tiene... Flipado. No solo es inteligente. También es una tía muy dura. Sí, antes ya pasaba de mí. Ahora no te quiero ni contar. Pero igual puedo hacer algo para llamar su atención. Ok, creo que nos hemos enterado de que creo que le gustamos al pobre de Alex. Pero bueno. Esto lo veremos en el siguiente capítulo. Así que nada, nos toca acampar. Y hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Gracias!